Fue encontrado muerto el hombre que se reportó como desaparecido tras el desplome de la bóveda del río Verdiguel en Toluca. Su cuerpo fue localizado durante la mañana del sábado en una desembocadura del río Lerma en la comunidad de la I del municipio de Temuaya. Se recibió el reporte de que había una persona, el cuerpo de una persona en el río Verdiguel y en el río Lerma, en el cruce exacto. Entonces nos dimos a la tarea de venir para hacer el rescate y ya se hizo, nos lo reportaron de Protección Civil Temuaya. Desde el día del percance, ocurrido la tarde-noche del pasado martes 10 de febrero en un inmueble de la zona centro de Toluca, el cuerpo recorrió más de 12 kilómetros hasta el punto donde fue localizado. En el lugar del hallazgo, el informe oficial se limitó a la presunción de la identidad de la víctima que más tarde fue identificada por sus propios familiares. Muchas coincidencias hay, pero lo más conveniente y lo más seguro y lo que se debe de hacer es que la familia nos diga si es o no es. Eso sería lo más correcto y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirles que lo identifiquen. Los restos de la víctima, que en vida respondía al nombre de Sergio Hernández Chaix, de 53 años de edad, fueron entregados a sus familiares durante la tarde de este mismo sábado. Con la identificación de la víctima, también concluyó la búsqueda de este hombre, que durante cuatro días movilizó a personal por aire y por tierra en el cauce del río Verdiguel. Con imágenes de Marco Ferreira, Jorge Mercado, Antena 125.